saludando a todas las personas a nivel mundial saludo especial para todo el mundo para todos los países donde me escriben de donde me contactan mi nombre es francisco javier torre garcía brujo pactado y conjurado de colombia y hoy les traigo un mensaje muy directo muy preciso y muy conciso desde este hermoso cementerio buscando materiales para todos ustedes extrayendo materiales para los trabajos que ustedes necesitan quiero contarles que aquí hay una persona que de verdad sabe el tema una persona que si le va a ayudar una persona que si tiene conocimiento experiencia y ganas de sacar su trabajo adelante de sacar su relación adelante de hacer ese amar de amor para usted de hacer ese pacto con mi padre lucifer para usted recordándoles a todos un amarre de amor conmigo consiste de siete trabajos en un solo amarre de amor vamos a hacer primero una limpia un rompimiento un retorno de pareja un amarre de amor un amarre sexual un amanzamiento y una protección con el objetivo de que usted alcance el objetivo que está esperando que usted logre la meta que está buscando que es de regresar con su pareja de regresar con su esposo con su esposa con su novio con su novia regresar con su familia aquí está la solución real y yo no me ando con maricadas yo no me ando con pendejadas aquí hay una solución real una solución que si tiene fundamentos que si tiene resultados yo quiero cambiar su vida para siempre yo quiero hacer ese trabajo para usted aquí hay una persona seria una persona que de verdad sabe que de verdad conoce y que quiere cambiar su vida para siempre recuerde que mi nombre es francisco abierto regarcia visítenme en todas las redes sociales visítenme en mi canal en youtube visítenme en mi tienda virtual visítenme en mi local visítenme en mi consultorio aquí estoy aquí me quedo para todos ustedes chau chau